Chagaya, Munaichay, Jessica, Munaillamgaitan, Brubatskanko, Rumi Manta, Naviat, Hipchayanya, Caichayanya, Kazangraiko. Munaichay, Manta, Cunan, Rejseramuzunchis, Piwatukamuanchis, Turay, Raúl, Guillaume. 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 Más información www.feyyaz.com Dibujo y colo y combinado con el trabajo de la gente. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Dubes lo que se llama? contenido de beneficencia. beneficencia guasip y riqui que lima y hasta piña jayariña jaypi tarizun kimancho manacho turan chiscona nyan chiscona que ita rante con en copa gachkán michael pichay rante papas que obra y comana mioja la pacho este lego sino que cantar más poco el diseño con apas echa el retablo piedra o la manga tejidos ya en ishan con apasa un nacha kawarichis turaikuna nyanayikuna tukurusara peru rua santa ima tak chairi raul kain yukha pas warma kaspaini kaita rua karkhani wakiliyay hampas chayinaccha warma kaspaini kaila mkainot ruar kanki kaila alyukut tamiruach kan yukha psu mkshad suya chayi kwerak tukurusara chayinama chayinama chayin chayinama nyorosa wakiliyay ayikaman ta kaita tarim ayikata kaita pachanin ta kailiw tarantikuita munas payikata kachkang achkak chanin pachanin da kaka prissikuna pachanime kada trabakum kakak gada unuuk kiai niyakama kailiw kakaliyul eki katakn yukha chayinama kakak 625 soles chayinama chayinama pachajk iskaichun kak warangishka kakishun ka soles are 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 chayinapunem pach kailiw mailakta pimiayipita kajikang feria gaw ugliayay maipita tarimuigiko maranthiku nai pach kai beneficijensia nishkang wasipim kachkanjajirantipak mahim Gracias por ver el video. ¿Cuál es el nacimiento de los niños? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.